Vamos a empezar el episodio del día de hoy. Básicamente estaremos hablando sobre los Power Rankings de la semana número 6 de la NFL 2022. Recuerden que en este canal hablamos principalmente y únicamente de la NFL en español. Power Rankings, picks y predicciones, ganadores y perdedores, reacciones a los jueves, lunes y domingos por la noche. Que también eso deja, bueno depende si vale la pena hablar sobre esos partidos. También ganadores, perdedores, picks y predicciones, Power Rankings, historias a seguir y noticias en formatos pequeños como en YouTube Shorts y en TikTok. Que en las plataformas a las cuales pueden encontrar este contenido es en Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Spotify, iBooks, TikTok, en Twitter. Y por supuesto aquí en YouTube que como quiera estaré dejando todos los enlaces en la descripción. Y ahora sí, sin más que decir, vamos a empezar el episodio del día de hoy que estaremos hablando sobre los Power Rankings de la semana número 6 de la NFL 2022. Si no tienen o si no concuerdan con esta lista que traigo hoy, pues lo pueden dejar en los comentarios y estaremos hablando un poco más al respecto. Pero bueno, en el número 32 vamos a empezar con los últimos 7. Que recuerden que lo pueden ver en la pantalla, son 4 líneas, 4 tiers por así decirlo. Y vamos a empezar con el último, número 32, que son los Panthers. Estos Panthers claramente son el peor equipo, hoy provecho a la NFL. Es un equipo que ni siquiera tiene head coach, Baker Mayfield está lesionado, Bantra, P.J. Walker. Así que yo creo que va a estar otra semana más en este puesto. No le veo ningún futuro y las futuras, bueno mejor dicho, las estrellas, las pocas estrellas que tienen, yo creo que muy posiblemente vayan a salir unas cuantas. Los Bears, un equipo de los Bears que ni siquiera tienen ataque aéreo. La defensiva es una defensiva bastante buena, pero no me confiaría en estos Bears. Número 30, los Texans. Un equipo de los Texans que ganó en contra de los Jacksonville Jaguars, pero también, o sea, no le da para más. Lleva una victoria en 5 semanas de la que se han disputado en la NFL. Yo creo que la verdad es que estos Jaguars, perdón, estos Texans son un equipo muy limitado que sí, está jugando mejor por head coach y por esa pasión. Se nota mucho esa pasión que tienen por ganar y yo creo que por eso tienen que estar mejor que los Panthers y los Bears. Ahora, el equipo de Washington. Este equipo de Washington me ha decepcionado bastante, más que nada la defensiva con Jack del Río. También Carson Wentz, yo esperaba un poco más de él y aún, y como quiera, o sea, no esperaba tanto de él, pero aún así logra decepcionarme. Este jugador, la verdad es que perdió el encuentro contra los Titans lanzando esa intercepción tan estúpida. Pero bueno, al fin y al cabo, los Washington Commanders es un equipo bueno, que tiene buen talento y Ron Rivera, creo yo, que no lo has oído aprovechar de la manera más óptima. También Carson Wentz está por ahí, que en ciertas ocasiones es una debilidad tener a Carson Wentz como tu principal quarterback. Ahora, vayamos con el siguiente, 28, los Lions. La verdad es que estos Lions es un equipo con mucho talento, mucho, mucho talento, ofensivamente hablando. La defensiva es un asco, pero tienes ahí buenos jugadores. Aidan Hutchinson, Jeff Okuda, Michael Brokers, Levi Osuriki, Alex Anzalon, Malcom Rodríguez. Tienes buenos jugadores, pero creo yo que las principales cabezas no son las correctas. Ni tanto Dan Campbell, ni como Aaron Glenn, si no me equivoco, que es el coordinador defensivo. Son los encargados, o no tienen que ser los encargados para llevar estas diferentes ramas del equipo. Porque te han demostrado que son head coaches y coordinador defensivo, los cuales no tienen la competencia para poder triunfar con este equipo. Y la verdad es que estos Lions me dan un poco de pena, me dan un poco de lástima, porque tienen mucho talento y están siendo desperdiciados por un mal head coaching. Y están siendo mal desperdiciados porque también el head coach es pésimo, es pésimo Dan Campbell. Y creo yo que por sí solo van a ser competitivos por talento puro, pero lo que viene siendo head coaching y los entrenadores, pues es bastante eficiente. Ahora, número 27, los Steelers. Unos Steelers que creo que van a seguir estando en la pelea. Son unos Steelers que la cultura los acompaña. Mike Tomlin nunca ha tenido una campaña perdedora. Ahora, el panorama se ve bastante feo. Van en contra de los Buccaneers, van en contra de los Dolphins y van en contra de los Eagles. Son sus tres siguientes semanas. Son equipos contendientes, al menos en el papel, y que se supone que están peleando por un lugar en los playoffs. Pero como quiera, estos Steelers, cuando menos esperas algo de ellos, es cuando más te sorprenden. Así que yo lo pongo en el 27, pero hay que tener en juego con estos Pittsburgh Steelers. Número 26, los Raiders. La verdad es que es pésimo. 20-0 iba ganando contra los Cardinals, 17-0 iba perdiendo contra los Chiefs, y aún así perdieron los dos encuentros. Y eso te habla de Josh McDaniels, te habla de la capacidad que tiene para controlar la ventaja y el partido, y eso te habla también de un equipo mal entrenado. Así que estos Raiders nunca van a avanzar hasta que Josh McDaniels avance, ya que es un equipo muy talentoso. Y es el mismo caso de los Denver Broncos, que están en el puesto 25. Que se esperaba mucho de ellos, y ni Nathaniel Hackett, ni Russell Wilson, ni el ataque terrestre, ni las lesiones. Toda esta combinación está haciendo que este equipo de los Denver Broncos sea un equipo bastante, bastante deficiente. Inclusive está entrando en la categoría de una gran decepción. Estos Denver Broncos, que la verdad dan pena ofensivamente hablando, ya que la defensiva es lo más rescatable de este equipo. Ahora, vayamos con el siguiente, que son los Colts, que en el número 24. Estos Colts, la verdad es que es una terrible ofensiva. Una terrible, terrible ofensiva. Matt Pryor, si no me equivoco, que es el tackle izquierdo, tackle derecho. Es uno de los peores tackles ofensivos en general de toda la NFL. Bernard Rayman, el tackle izquierdo, que debutó en contra de los Denver Broncos el pasado Torse Night Football, fue pésimo. Fue el peor debut que he visto para un línea ofensivo en lo que yo llevo consumiendo NFL. Lo traían, la verdad, es que lo traían bastante, bastante mal a este jugador. La línea ofensiva es un caos. Quentin Nelson ni siquiera está jugando bien, pero claramente no lo culpas. Es el único, bueno, es el único jugador rescatable de esta línea ofensiva que quiere hacer su chamba. Se les fue este Marco Loguisky también. El tackle izquierdo, pues no, es como que expire mucha confianza. Más que nada, los dos tackles que no expiran nada de confianza. Así que hay que estar pendiente en el sentido de que la línea ofensiva es bastante, bastante deficiente. En general, Frank Drag, Matt Ryan han decepcionado bastante. Ahora, los Falcons en el puesto 23. Un equipo de los Falcons que la verdad ha hecho las cosas bien. Es un equipo competitivo que creo yo que va a estar rondando estas posiciones, ya que no aspira a parar más, en mi opinión. Ahora, número 22, los Cardinals. La verdad es que Cliff Kisbury es uno de los cinco peores head coaches, bajo mi punto de vista, de toda la NFL. Kyler Murray, por talento puro, es muy, muy bueno. O sea, muy bueno. Pero le hace falta horas de estudio, le hace falta leer más a las defensivas. Y todo eso depende mucho de su habilidad de improvisar, de esa habilidad de playmaker que tiene. Pero no siempre te va a funcionar. Y como fue el caso en contra de los Eagles, que no le funcionó. También, la situación del juego, tienes que leerla más. O sea, ¿qué es eso de hacer un Spike cuando todavía no convertiste a primero 10? O sea, ese tipo de cosas se estudian. Y es algo que está demostrando Kyler Murray que no tiene. Por eso lo pongo en el puesto 22. En el puesto 21, los Seahawks tienen una muy buena ofensiva. Pero la defensiva es eficiente. Pete Carroll sigue teniendo un equipo competitivo. Y creo yo que va a seguir así gran parte de la temporada. Número 20. Trevor Lawrence y compañía van... Bueno, perdieron en contra de los Texans. El peor equipo de la NFL, para mi gusto. O al menos eso era entrando la semana 5. Y perdieron. La verdad es que yo creo que los Jaguars regresaron a su realidad. Creo yo que van a seguir siendo competitivos. Pero no hay que esperar que estos Jaguars lleguen a los playoffs. Número 19. Los Patriots. Y es muy importante esto. Porque los Patriots, a pesar de no tener a Mac Jones. Blanquearon a la mejor ofensiva de toda la NFL. Y aparte, ahora sí. No tuvieron a Mac Jones. Y su ofensiva fue bastante operable. Con Ramon Stevenson y Bailey Zappi en los controles. Yo creo que también todo se debe a, lamento de maestra, que es Bill Belichick. Ahora, puesto 18. Los Browns perdieron una desventaja. Perdón. Perdieron una ventaja de 14 puntos en contra de los Chargers. Y la verdad es que está muy bien el ataque terrestre. Está muy bien la defensiva. Bueno, en ciertas ocasiones que fue pésima en contra del juego terrestre de los Chargers. Que yo, Austin Eckler, les hizo más o menos 199 yardas. Si no me equivoco es el número exacto. Que creo yo que Dion Jones va a aportar muchísimo. Porque Anthony Walker ya no va a estar más en este equipo por el tema de lesión. Que va a estar fuera del resto de la temporada. Yerema Yaguzu Koramoa no está al 100%. Creo yo que Dion Jones es una gran contratación. Y también, dependes... Bueno, si cuando vas a depender mucho de Jacobo Brissett, hay que tener cuidado en ese aspecto. Porque Jacobo Brissett no es ningún gran coreback en esta liga. Ahora, vamos con el siguiente. Que es el puesto 17 que puso a los Saints. Estos Saints, la verdad es que hay mucho que decir. Ganaron, sí, ganaron. Pero creo yo que más que nada por errores del rival. Yo siempre he dicho que la combinación de errores del rival y aciertos tuyos te va a dar la victoria. Pero creo yo que aquí fueron más errores de la defensiva que no pudo parar a Tyson Hill. Y eso te habla de la navaja suiza que es Tyson Hill. Pero claramente, o sea, fuiste contra una de las peores defensivas de toda la NFL. Y ganaste muy apenas. En mi opinión, muy apenas. Porque los Saints permitieron más de 350 yardas combinadas a unos Seahawks. Que la verdad está bastante bien. Así que, lo que es el fuerte de estos Saints, pues, fue la debilidad en este partido en contra de los Seahawks. Así que, estos Saints son muy volátiles. No apostaría nada de ellos. Ni que están fuera de playoff, ni que van a entrar, ni que van a ser contendientes. La verdad es que estos Saints son un equipo bastante complejo de pronosticar. Así que yo lo pongo en el puesto 17. Más o menos a media tabla. Porque es que en el rango del cual yo lo veo. Puesto 16, los LA Rams. Estos Rams, la verdad es que han decepcionado bastante. Los iba a poner hasta el puesto 20. Pero, la verdad es que les sigo dando el beneficio y la duda a Sean McVay. A Matthew Stafford. Aaron Donald. Bobby Wagner. Y todas las diferentes estrellas que tienen en diferentes posiciones. Pero, claramente, ha decepcionado mucho. Esta línea ofensiva, Joseph Nott Moon. Es de los peores tackles izquierdos de toda la NFL. También, este... El nulo ataque terrestre. Es increíble que no puedas tener ataque terrestre consolidado. O, al menos, decente. Unas 50 yardas por tierra, por partido. Y Alan Robinson, inexistente. Ese tipo de cosas te van a hacer que pierdas este tipo de partidos. Como fue contra los de las Cowboys. Puesto 15, los Jets. Han demostrado ser un equipo bastante bueno. Un equipo que va a estar compitiendo. Una muy buena defensiva secundaria. Y creo yo que va a ser un dolor de cabeza para ciertos equipos en la conferencia americana. Puesto 14, los super sobrevalorados. Los Titans. Ganaron en contra de Washington. Eso sí. Pero, también. ¿Contra quién fueron? ¿Contra qué coreback fueron? Creo que estos Titans están super sobrevalorados. Y no le confío en nada a estos Titans. Más que nada a Mike Braybill. Que creo yo que es un buen head coach. Pero, con un equipo que está sobrevalorado. Que creo yo que no es tan bueno como dicen. Ahora. Bueno, el equipo, no el head coach. Ahora. Los Dolphins. Van a tener que jugar sin Tuotango de Lua. Van a tener que jugar sin este Tebridge Quarter. Y con este Tyreek Hill en la lista de lesionados. Así que es un tema muy difícil para este equipo de los Dolphins. Pero yo creo yo que van a estar bien. Y por eso los pongo en el puesto 13. Los Chargers. Dios mío, estos Chargers. Sí. O sea, ganaron en contra de los Browns. Pero no fue la victoria más convincente y más placentera que pudiste haber tenido. Estos Chargers no me convencen para nada. Es un equipo bastante volátil. Y a Brandon Steyler no le compró nada. Ahora, vamos con el siguiente. En el puesto 11. Los Bengals. También es, creo yo, más de lo mismo. Zach Taylor tomó una serie de decisiones bastante cuestionables. Me gusta el equipo en general. Es un buen equipo. Pero creo yo que va a estar rondando los puestos 11, 12. Porque es un equipo que tiene, creo yo, un head coach que todavía no aprende de varios errores que ha cometido en el pasado. Y si en verdad está aspirando a algo más. Debería de aprender ese tipo de errores. Número 10. Los Giants. Por fin en mis power rankings se meten al top 10. Y son unos Giants que ganaron a los Green Bay Packers. Son unos Giants que son bastante peligrosos. Y que me encanta lo que veo con Brian Dable y compañía. Me gustan esos Giants para dar la sorpresa en varios partidos. Número 9. Los Packers. Los Packers perdieron en contra de los Giants. La segunda mitad de los Packers en contra de los Giants fue nulo lo que vimos de Aaron Rodgers. Ese tema de defensiva también no pudo parar a Daniel Jones y hacer con Barkley. Así que hay que estar pendiente de esos Packers que posiblemente vayan a estar decepcionando desde muy temprano la temporada. Número 8. Los Tampa Bay Buccaneers. Estos Tampa Bay Buccaneers la verdad es que están ganando. Pero no de una forma bonita la verdad. No de una forma convincente. Y creo yo que estos Buccaneers van a estar bien por el talento que tienen alrededor. Pero no sé si Tom Brady vaya... O sea, hay muchas interrogantes. Hay muchas interrogantes en este equipo. Y creo yo que esta ofensiva no está funcionando claramente por las diferentes lesiones. Pero como quiera no es un equipo el cual apostaría que fuera a llegar a los playoffs inclusive. Ahora, número 7. Vikings ganaron en contra de los Davers en contra de los Bears. Pero es un equipo bueno. Es un equipo que está bien cuchado con este... Ah, se me fue... Kevin O'Connell, si no me equivoco. Y la verdad es que es un buen equipo. Va a estar rondando los puestos 10. Una buena ofensiva. La defensiva creo yo que debería fortalecerse un poco más. Y buscar diferentes trades. Y la verdad es que Brian Burns en este equipo caería bastante bien. Un Jeremy Chin. Dios mío. Débano saboreo en esta defensiva. Ahora, puestos 6. Los Dallas Cowboys. A pesar de la lesión de Dak Prescott. A pesar de muchas circunstancias. Este equipo sigue ganando. Dan Quick, Mike McCarthy y Kellen Moore. Están haciendo las cosas necesarias para poder ganar partidos. A pesar de la lesión de su coreback titular. En el puesto 5. Los Ravens. Un equipo de los Ravens que sigue dominando. Un equipo de los Ravens que la verdad es que está bastante bien. Es un equipo de los Ravens que tiene... Bueno, que regresa Tyus Bowser. Que regresa David Oyabo. Creo yo que son las piezas que le faltaban a este equipo. A esta defensiva de los Ravens. Para poder presionar al coreback. Para que esta secundaria mejore por fin. Y Marcus Williams, si no me equivoco. Va a estar fuera 4 semanas. Así que es un punto muy importante. Pero los Ravens de Lamar Jackson siguen estando a un gran nivel. Ahora. Me he puesto 4. Los 49ers. Mientras tengas a Demacro Ryan. Mientras tengas a esta defensiva. Vas a seguir ganando partidos. Es lo más importante. Mientras Jimmy Garapolo te va a seguir manteniendo el juego a una distancia corta. Mientras te haga las jugadas importantes. O unas terceras y dos que te las convierta. Mantener el juego controlado. Y una buena defensiva. Conto con un buen play calling. Es lo que ocupas. Y la fórmula del éxito para esos 49ers. Que lo están ejecutando bastante, bastante bien. Ahora. Pasamos con el siguiente. Puestos 3. Los Bills. Ok. Ahora sí empieza la controversia. ¿Por qué los Bills antes que los Chiefs y los Eagles? ¿Por qué? Porque estos Bills. Sí. Me gustan. Es un buen equipo. Pero creo yo que han ido contra rivales los cuales están un poco más inferiores. Los Chiefs han ido contra rivales que han estado a la altura. Creo yo. Han ido contra muy buenos rivales. Y en general. Creo yo que estos dos equipos tienen que estar peleando el puesto 1. De los tres mejores equipos en el Spago Rankings. El peor son los Eagles. Porque eso sí. Se han enfrentado a los Lions. Se han enfrentado a los Cardinals. Equipos los cuales son bastante eficientes en algunos puntos del partido. Así que creo yo que. Sí. Me arrepiento un poco de poner a los Eagles en el puesto 1. Pero también han demostrado. Y han ganado de una forma consistente y contundente. Así que. Y contundente. Perdón. Y es algo que tiene mucho mérito. Los Bills. También han estado ganando. Pero partieron en contra de los Dolphins. Una derrota bastante dura. Sí. Ganaron en contra de los Steelers. Pero también. ¿Qué versión de los Steelers? Y los Chiefs creo yo que es el más completo. De los tres mejores en mi lista. Así que. Así para resumir un poco los tres mejores equipos. Bajo mi punto de vista. Bajo mi opinión. Creo yo que los Eagles. Es un equipo. El cual está bastante bien. Está invicto. Se va a enfrentar a los Dallas Cowles. Un rival divisional. Y creo yo que en este partido. Inclusive puede perder el invicto. Los Chiefs. Es un equipo que me gusta mucho. Las diferentes armas que estamos viendo. En la ofensiva. Y los Bills. También dominando. Defensiva. O bueno. Ofensivamente hablando. Y la defensiva también haciendo su labor. Me encantan. Estos tres equipos. Yo creo que los Eagles van a seguir siendo un equipo. Bueno. Un equipo contendiente. Si es que gana o no gana. En esta semana número 6. De la NFL 2022.